¡Ay, ay, ay! ¿Qué onda, amigos en Casa con Telemundo? Chicas, hoy las picantes son para ustedes porque les tenemos a un campeón de box, a un cantante y a un bailarín. ¡Oh, my! Y los tres andan alborotando por las redes sociales. Hay que comenzar con la cara del boxeo. Desde cerrar con broche de oro su trilogía, con una victoria contundente ante el Triple G, Canelo se la ha pasado suave. Ha estado en vacaciones, en la portada de la revista V-Man, gozando con la familia, y ahora lo estamos viendo con esta única foto que publicó, me imagino yo, para recordarnos que el campeón nunca pierde ese 8-pack. Él no tiene 6-pack, él tiene 8-pack. Él mismo se apodó la cara del boxeo, pero fácil podría ser la cara del fitness en general. Y nos queda claro que para Guayna, nuestro siguiente picante, hay un antes y después en su vida. ¿De qué estamos hablando? Es que antes de conocer a Lele Pons ya era querido, ¿no, Carlos? Era popular, con buena música. Pero hay algo de Lele, Miss Pons, que lo inspiró a buscar su mejor versión física. Y aquí se ve, como nunca antes sorprendió a sus fans publicando su progreso con la dieta y el gym. Y como le comentó nuestro Carlitos a Diane, ¡ay, míralo! Estas fotos se las tomó mientras disfrutaba de Tepoztlán, uno de los pueblos mágicos de mi México. Lindo y querido, sabemos que a Guayna le encanta nuestro país. Y vámonos con un amigo de la casa que lo dejó todo en otra casa, la casa de los famosos. Bueno, todo menos su motivación. Estoy hablando de Tony Costa, finalista de esta gran segunda temporada del reality más popular de Telemundo. Quiso recordarnos que su queer power se consiguió no solamente con ese Zumba, también le entra a las pesas, o le entraba. Ahí dijo que quiere regresar a esa condición física. A mí no me queda duda que lo puedo cumplir, ya que es uno de los papás más trabajadores de la industria. Éxito, Tony. Sigue motivándonos. A ver, yo quiero que me enseñe con cuáles pasitos de Zumba agarró ese Zumba porque la verdad que estaba bien. Hoy pura motivación en estas picantes. Yo salí de aquí con el gimnasio. Y el Canelo con el Zumba. El Canelo, el Wilder y el Tony. Él debería de ser modelo también. Vamos, chicos, sí se puede con buena dieta y ejercicio.